Hola a todos, espero que estén muy bien. Llegó uno de los momentos más divertidos del año, sin duda mi favorito, momento de hablar de la energía Scorpio. A ver, cuando hago estos videos, no me estoy refiriendo a las personas Scorpio, me estoy refiriendo a la energía Scorpio. Voy a empezar por lo más básico. Vamos a imaginar que de los 12 signos que existen, tenemos 6 de base y 6 de tope. Esto con la finalidad que entiendan cómo un signo es la expresión de otro y cómo se van dando lo que se llama axis o ejes, signos opuestos. Entonces los primeros 6 signos van de Aries a Virgo y los otros 6 van de Libra a Pisces. Hace nada les hice un video sobre la energía Libra y les decía que Libra se alimenta de Aries. ¿Y cómo se ve esto en español? No en Astro Blab. El Nos se alimenta del Yo. Ok. Scorpio se alimenta de Tauro. ¿Cómo se vería esto en español? Mis finanzas dependen de cómo manejo yo mis valores. Dicho de otra forma, Tauro es el signo de la autoestima y del valor personal. Dentro de ese paraguas, o sea, debajo de ese paraguas de autoestima y valor personal, Tauro cubre el salario, posesiones, propiedades, pero tiene mucho que ver con lo que yo valoro. A ver, si yo me valoro, yo escojo otras cosas que una persona que quizás está desconectada en ese momento de su valor, así, etc. Scorpio, que es el signo opuesto a Tauro, ya no habla del salario, ya no habla de la autoestima. Habla del tipo de relaciones que yo soy capaz de crear de acuerdo a lo que valoro. Habla de finanzas, comisiones e inversiones. Se los voy a explicar con un ejemplo. Digamos que yo me voy a reunir con alguien que yo espero que sea inversionista para mi trabajo, para mi producto, para mi servicio, para mi marca. Y el inversionista me pregunta, ¿dónde está tu modelo de negocio? Y dame los gráficos de cuáles han sido las ventas y los progresos de los últimos seis meses. Y yo le digo, yo no tengo nada de eso. El inversionista que va a decir, esto es un desastre, o sea, ni siquiera puedo, no hay modelo de negocio, no puedo invertir. Entonces, no hay Scorpio sin Tauro. Si se entiende. Se los voy a poner del lado psicológico y emocional, porque también es un tema que toca. Si yo no estoy muy conectada con mi valor personal, ¿qué tipo de relaciones puedo tener? ¿Es el mismo tipo de relaciones si tengo límites marcados, si he trabajado en mí, si entiendo que el amor propio es la base de todos los demás amores? ¿Sí o no? Exacto. Entonces, Scorpio es un signo de agua, es un signo fijo, o sea, es bastante fuerte, es como que se quedan en su lugar, es muy emocional, es muy profundo. Pero la calidad del Scorpio, no de personas, la calidad de energía Scorpio que vamos a experimentar depende mucho de nuestro valor personal. Cuando Tauro no está integrado, y en español, cuando no hemos trabajado nuestra conexión con nuestro valor personal, la energía Scorpio se siente como posesión, dominio, imposiciones de poder personal, celos, traumas no procesados. Pero cuando Tauro está bien integrado, es decir, en español, cuando hemos hecho un buen trabajo de nuestros límites, de nuestra autoestima, valorarnos, apreciarnos, Scorpio se llega a sentir como una elevación y fundirnos, o sea, o unirnos en entrega a otra persona. Por eso, no se trata de que Scorpio es bueno o es malo. No se trata de que si tienes a Venus, a Marte, a Mercurio en Scorpio es bueno o es malo. Mucho, mucho depende del trabajo a nivel Tauro. ¿Y cómo se ve eso en la vida real? De nuevo, no se imaginen que es que cuando viene la temporada Tauro, sí, cuando pasa la temporada Tauro, que es mayo, abril y mayo, yo siempre les hablo de temas para trabajar la base de todo esto, para que cuando llegue el mes Scorpio ya nos sintamos mucho mejor con esos temas. Pero si quieren apartar la astrología, si dicen la astrología no funciona, eso no sirve en la vida real, pues cuando tú quieres que tus inversiones, tu nivel de entrega o el nivel de entrega de otros mejores contigo, tú tienes que trabajar tu autoestima. Ya empiezas a evaluar con quién vale la pena invertir de dinero o emocionalmente o no, y también entiendes lo que es entregarte sin perderte, ese tipo de cosas. Ahora, desde otro punto de vista, Scorpio viene de Libra. Entonces, los signos se suceden por una razón, hacen como una seguidilla. Virgo, por ejemplo, Leo, vamos a empezar con Leo. Leo, talento, reconozco mi talento. Virgo es cómo trabajo mi talento día a día, cómo lo que hago, lo hago a diario, entonces empiezo a pulir esa virtud o esa aptitud. Libra es, bueno, ya tengo mi habilidad pulida, quisiera trabajar con alguien. Scorpio es, invierto en esa persona y esa persona invierte en mí o no. Y Sagitario sería, bueno, lanzamos el producto. Visto de otra forma, Leo es el signo del corazón. Leo es, me gusta esa persona. Virgo es, estamos como saliendo, nos coincidimos seguido, más a diario, más cotidianamente. Libra es, bueno, estamos en relación. Y Scorpio es, ya cuando cierran la puerta y se ven realmente y van a ver lo que está por debajo de la superficie y vamos a ver lo bueno, lo tan bueno de la persona. Scorpio ya desnuda muchas de las máscaras. Por eso Scorpio es un signo donde ya se llega al tono de todo o nada. Porque después de todo el romance de Levi, me gustó, salimos seguidos, somos parejas, es como que de verdad, ya viendo el otro lado, el lado oscuro, que no es negativo, sino lo que la persona no siempre muestra, yo decido si quiero invertir tiempo, dinero, energía, lo que yo quiera o no. Entonces, Scorpio es un signo que de verdad trata de mostrarnos, igual que Plutón, que mi amigo Plutón, el que está aquí. Plutón es todo lo que estaba oscuro, reprimido, guardado, lo saca a la luz y dice, ok, viste esto, ¿quieres o no quieres? Entonces, es un periodo donde muchas de las cosas que tenemos guardadas, muchas compulsiones, obsesiones salen a la luz. Porque una cosa es estar saliendo con alguien como por encimita, otra cosa es cuando tú quieres que esa persona sea completamente tuya y te molesta que mire para otro lado ese tipo de cosas. También cuando uno sale una vez que otra vez con otra persona, uno se comporta todo bien, sobre todo al principio. Pero después de una pataleta de celos o después de pasar por un momento duro o cuando conoces a la familia o cuando conoces un miedo que tienes de la infancia, ya eso es otra cosa. Eso es Scorpio. Scorpio rige también las cuentas conjuntas, finanzas en conjunto, inversiones, ganar por comisión, temas de confianza, temas de fidelidad o infidelidad, entrega, qué nivel de entrega. Hay personas que ya están en relación de pareja, pero sin embargo no se entregan. Es como que estoy, pero no termino de entregarme porque me da miedo. Entonces Scorpio también cubre, no solamente reconocer el miedo y lo que había estado en la oscuridad, sino el proceso de transformación que nos llevaría a superar esa situación. Porque después viene Sagitario, que es el signo de la libertad. Y no es la libertad de, bueno, llevo lo que me da la gana. No, Sagitario es el signo de la libertad porque después de haber pasado por la transformación de Scorpio, podemos decir, wow, me siento un poco más libre de esa situación que me limitaba tanto. Sin duda, uno de los momentos más interesantes y me gusta mucho porque por mucho que queramos decorar situaciones cuando la energía de Scorpio está fuerte, what you see is what you get, lo que ves es lo que hay. Aquí sí puedo incluir un poco, si tienen personas de Scorpio cercanas, ustedes saben que les dicen las cosas como son. Me gusta, no me gusta, sí o no. Más bien, quisiéramos que nos dijeran un poquito más de grises intermedios, pero no. No, porque Scorpio es exactamente así. También es una energía que si nos atrevemos a encararla, si no le tenemos tanto miedo, derrite, nos derrite el corazón, nos derrite los miedos, nos hace entregar, nos hace abrirnos. Pero no es un proceso tan, 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 tan fácil. De todas maneras, clases para esto vamos a tener. Espero que esta información sea de utilidad y que tengan excelente día.